Los candidatos pelean voto a voto. ¿Qué dicen las encuestas de Massa y Milei? Gracias por ver el video. Y ya con esta facha, ¿cómo puede ser? Estás impecable, como siempre. No, Gila, a ver, una semana realmente de mucho nerviosismo, a 15 días tan solo de las elecciones. Quiero saber tu primer análisis respecto de las encuestas que se están dando a ver. Ahora vamos a repasar, tenemos cuatro encuestas, que tenemos dos que le dan un poco más arriba a Sergio Massa y dos que le dan un poco más arriba a Javier Milei. Y quiero tratar de entender, para vos, la migración de los votos que quedaron fuera de este barotaje, hacia dónde tendrían que ir y por qué. Pero escucharte primero. Bueno, sí, efectivamente es una pelea cerrada y que se va a discutir, sobre todo por los rechazos. Vos pensá que hay un montón de electores, los que no votaron inicialmente ni a Massa ni a Milei, que tuvieron las primarias para elegir a alguno de los dos y no lo prefirieron a ninguno de los dos. Estuvieron las generales y no los prefirieron a ninguno de los dos. Con lo cual, esa migración, ahora esa decisión, es una decisión que no es fácil y eso explica un poco esta volatilidad que estamos viendo. Digamos, básicamente en los dos lados hay segmentos de electores con preferencias, pero con preferencias poco sólidas. Que dicen, y me parece que voy para acá, pero no sé todavía. Tal vez es más el espanto de un candidato para ir hacia otro, ¿no? Totalmente. O sea, lo que está ordenando acá es el rechazo, pero es un rechazo dudoso, porque también los dos tienen cosas que, bueno, que vos decís desde una perspectiva de los otros tres espacios que quedaron libros, que genera dudas. Hoy lo que nosotros tenemos es un poquitito más arriba a Milei, pero la elección está abierta, totalmente disputable. De verdad, es una elección moneda al aire todavía. Creo que la sociedad todavía no terminó de decidir, está ponderando y faltan eventos claves. Y un evento clave es el debate. El domingo 12, ¿no? El 12. Que ahora me vas a contar un poquito porque tiene reglas totalmente distintas a los debates que vivimos hasta ahora. Pero dame, empezame a dar algunas de las encuestas para que entiendan de lo que hablamos. Y los especialistas, los analistas, empiezan a ver que luego de la última elección, Javier tal vez empezó a tener cierta recuperación donde se notaba un más allá ganador. Vos fijate, esta encuesta, que es de opinión pública, lo da a Javier Milei con 41,6 y a un Sergio Massa con 40,4, y con un 10% de votos. Ahora vemos otra encuesta que sería al revés, que esta, chicos, es la de, me dicen, esta es la de Suburban, que da 46,8 ganador a Sergio Massa contra 43,9, casi 44 puntos a Javier Milei. ¿Sí? Muy peleadas. Vamos a ver otra más. Esta es de proyección. Tenemos un con 40, esta es la que más distancia le da como ganador a Sergio Massa, 44 puntos a 34 Javier Milei, 8 todavía no lo saben, y en blanco casi 6 puntos. Y tenemos una más que lo da a Javier Milei primero, que es inteligencia, perdón, ¿cuál es esta? Inteligencia analítica. Sí, gracias. 41 puntos contra 37,2. Dicho esto podemos abrir el simulador, porque a ver, a ver si conseguís conmigo. En la elección previa a esta, a las PASO digo, juntos por el cambio sacó 17 puntos Patricia Burrich y 11 Horacio Rodríguez Larreta, lo que sumaría en el espacio 28. En esta última sacaron 23. Quiere decir que hubo 5 puntos de ese espacio que ya migró. El único candidato que creció fue Sergio Massa. Tengo que entender que más allá de los 10 puntos porcentuales que creció la participación electoral, hubo una migración de ahí hacia Sergio. ¿Vos pensás que no? No estoy del todo de acuerdo, porque lo que vimos en la evolución del comportamiento electoral es que, ni bien terminó la primaria, Javier Milei ya capitalizó una fuga de votos, de juntos para el cambio hacia él. O sea que hay que pensar la migración casi como si fuese de un lado a otro y del otro al tercero. Entre la primaria y la general lo que se produjo es una migración de votos de juntos por el cambio hacia Milei y en la última semana de Milei a Massa. ¿Vos decís que el que votó a Massa después lo puede votar a Sergio? ¿El que votó a Massa después lo puede votar a Sergio? No entendí. ¿Vos decís que si yo le puse el voto a Milei en la paso, que llegué al 30%, en la general después dije no, ¿sabés que ahora se lo pongo a Sergio Massa? Bueno, lo vimos, hay un pequeño porcentaje, 3 puntos. Pero si tuvo 30 puntos también, mantuvo el porcentual. Está bien, estaba más arriba, perdió un poco de caudal. Eso lo vimos con mucha claridad la última semana, esa migración de votos, que es la duda. No digamos, o sea, Milei creció capitalizando votos de otro lado y perdió voto de la primaria. Porque recordá que en la primaria el voto es un voto que se calcula como sin efectos. Claro. No digamos, como para dar un mensaje, pero que, bueno, entonces yo creo que hubo un adelantamiento de un comportamiento que ahora lo que estamos viendo es que pareciera que los 37 y los 30 o los 36 y los 30 están bastante consolidados para los dos candidatos. Que hoy eso está bastante sólido. La incógnita es de dónde vienen los otros votos, pero sí se produjo este fenómeno que te estoy contando. Hay una cantidad pequeña, el problema es que, digo, son 3 de cada 100 argentinos que habían elegido a Milei y que después dijeron, no sé, por ahí es masa. Y es lógico porque Milei capitaliza un voto que en el 2019 algunos habían votado a Macri y otros habían votado a la fórmula oficialista. Claro. Entonces tenés un votante de Milei con ADN, un poquito peronista. Pero a mí me cuesta hoy entender la representación de las dos fuerzas que pueda migrar votos de un lado hacia el otro. A mí me cuesta creerlo. Por eso para mí, digo, hoy se disputa sobre el 30 y el 36 lo que está por fuera. Ahora, vos fíjate este simulador, que es fantástico. Vos tenés los votos de Juntos por el Cambio, que son 6.267.000. Los votos de Schiaretti, que fueron casi 1.800.000. Y tenés los 700.000, un poquito más de 700.000 de la izquierda. Ayúdame a ver si estás de acuerdo. Yo pondría el 100% de los votos de la izquierda a Sergio Massa. ¿El 100%? ¿El 100%? ¿No es un poco mucho? No, yo creo que no hay manera que alguien de la izquierda de la vota de Javier Milei. Hay un segmento que va al blanco. Ahí voy, no, pará, pará. El blanco juega, pero está acá abajo. Ahora te voy al blanco. Ok. 10% en blanco. Digamos, pongamos acá. 10% en blanco de... Estamos haciendo una simulación, ¿verdad? Estamos jugando. Estamos jugando. Y de los votos, todo el resto a Sergio Massa. ¿Sí? Te digo por qué hago el análisis siguiente. Decime si vos coincidís. Del 1.800.000 votos que tuvo Schiaretti, 600.000 fueron de la provincia de Córdoba, el territorio más hostil para el kirchnerismo y el peronismo kirchnerista. Salió cuarto, Sergio Massa. 600.000 votos, o sea, es un tercio del 1.800.000. Acá supongamos que del 1.200.000 después es en partes iguales, o 1.200.000 personas. 50 y 50, ¿te parece? Y ahí lo que nosotros tenemos es 40 migrando para Massa, 40 migrando para Miley y el resto de entre blanco y no sabe. O sea, que es un miti-miti. Como lo vos estás diciendo, está bien, es un miti-miti. Es un miti-miti, 50%. Acá está el kit de la cuestión. De lo que quedó, de los 6.200.000, que insisto, perdieron 5 puntos entre las PASO, el espacio y la general. 10 de cada cuánto son para Javier y 10 de cada cuánto son para Sergio Massa. Bueno, ahí, mirá, depende cómo midas. Yo te diría, aproximadamente la mitad, la mitad, hoy, seguro, está migrando hacia Miley. Ok. O sea, que vos pensás que 5 de cada 10 iría a Miley y 5 van a Sergio Massa de Juntos por el Cambio. No, 5 de cada 10 van a Miley convencidos. Sí. Porque ahí hay una sensibilidad, te diría, antiperonista fuerte, anti-kishnerista fuerte, que es un sentimiento que se está reflotando. Y el resto tenés un segmento que ya migró a Miley, un poco por error al candidato Millet, y un poco por rechazo de la figura de Mauricio Macri. Y todavía tenés un segmento importante de electores dudosos. Dudoso. A ver, a ver, ¿te parece esto si hacemos, ponemos también un 10, 15% en votos en blanco? Y tenés que ponerlo, sí. Sí. Yo te diría, entre blanco y dudoso. O sea, yo creo que ahí donde estamos parados es donde se va a jugar la elección finalmente y donde hay muchas dudas. Porque no te olvides que ahí tenés segmento radical. Claro. Un segmento radical importante. El radicalismo pesa 8 puntos más o menos. Los radicales están en una especie, sobre todo los electores radicales. Pero yo coincisto en esto. Me parece que cuando pierde la interna Horacio, que jugó fuertemente con el radicalismo y era el representante de Juntos por el Cambio del radicalismo, con Patricia, hubo una cierta fuga, que son estos 5 puntos que ellos bajaron en su espacio. ¿Algún lado fueron esos 5 puntos? Es que, Augusto, vos estás partiendo de lo que me planteaste al principio, que es que la migración fue de Juntos por el Cambio a Masa inicialmente y ahí estás pensando en el voto radical. Y yo lo que te digo... No, 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 no digo solo radical, ¿eh? No digo solo radical. O una parte del voto radical. Y los votos nuevos, porque hubo 10 puntos más de gente que votó. Sí, también para mi ley, ¿no? Para los dos, para Masa en mayor medida que para mi ley, pero mi ley también creció un poquito. Bien. Poquito, pero creció. No, yo creo que ahí el radicalismo permaneció dentro de Juntos por el Cambio en la primera vuelta, o por lo menos mayoritariamente. Bueno, mirá, para cerrar, en este escenario, con un 50-50, para mí no es 50-50, te digo, es una opinión, por supuesto. 50-50, no, no, dame más abajo. Con un 50%, mi ley, Masa, 10% de blanco, 50% hacemos por nuestro país y un 10% en blanco. Y un 100% de la izquierda, con un 10% en blanco, Sergio Masa se consagra campeón con 2.400.000 votos en este escenario. No, no, pero... A ver, lo que yo te estoy planteando ahí es otro tema, que es, o sea, ese segmento que vos estás marcando, o sea, querés tener hoy una foto que la sociedad todavía no decidió. No la tiene, no, desde ya, desde ya. O sea, acá lo que me parece que hay que entender es que hay una interrogante importante respecto de los electores, o sea, existe la duda y esa duda se ordena respecto de, digo, cuando uno, cuando un segmento poblacional elige por mal menor, elige con muchas dudas. Totalmente. Entonces, cuando yo te digo el 50%, es el 50% fijo de cabeza. Después hay que ver qué pasa cuando alguien no sabe. Masa no tiene el otro 50, Masa no tiene el otro 50. Está bien. Hay un 50% que está fijo ahí, Masa todavía no lo tiene, el otro 50. Y acógnito, entonces. Final abierto. O sea, yo te diría, Masa lo que tiene de ahí es alguito y hay otro segmento que está con interrogación. Bien. ¿No? Muchas gracias, eh, por haber venido, eh. Un placer. Te agradezco muchísimo, como siempre. Muchas gracias. Y ahora sí.